y claro que ahí lo salvo, ¿verdad? Pero que esto es tonto, imagínense. No, pues cómo no, imagínate dónde... Ahora sí que sintió, como dicen, muerte en vida. Sí, mamá, que ya... Porque se te extravía el hijo y es una agonía. Cuando subes a una montaña, cuando la gente que vive en lugares donde neva, tienen que hasta ponerle equipo especial a las llantas, unas cadenas, porque no te puedes ir así como así, realmente es algo muy riesgoso, tienes así con mucha precaución. Entonces, bueno, pero es lunes y hay bomba de capi. ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! Pues en Televisa hubo de verdad un rifirraje. ¿Qué pasó? Les voy a decir, pues ya, ahora sí que ahí les va el nombre, pero todavía la historia, el resto de la historia en el siguiente.